Los sectores de agroindustria y servicios se destacaron por las expectativas de negocios que generaron durante la macrorrueda Colombia-Brasil, organizada por ProExport y que terminó en Sao Paulo. Tenemos grandes revelaciones con los sectores, tenemos el sector de agroindustria como el principal vendedor en esta rueda de negocios, tenemos también el sector de servicios que ha sido la primera vez que sacamos empresas de servicios a una rueda de negocios, una macrorrueda de negocios y ya tienen ventas bastante interesantes, también las universidades, quienes han sido la primera vez que venimos acompañados de universidades y han logrado tener ventas de contenido, ventas de cursos bastante interesantes, en temas de materiales de construcción también, en aceite de palma, o sea que la verdad estamos rompiendo el mito de que no se puede exportar a Brasil. Más de 1.120 citas se realizaron entre los compradores y exportadores colombianos en día y medio de negocios que también incluyeron oportunidades en los sectores de prendas, de vestir y manufacturas. Yo creo que los empresarios se han dado cuenta con esta macrorrueda de negocios que las oportunidades existen, que tienen forma de entrar a este mercado, que adicionalmente los productos son atractivos para los empresarios brasileros y no solamente se están dando cuenta sino que ya tienen expectativas de negocio que eso pues obviamente es una gran oportunidad para mostrar. Durante el evento, algunos exportadores reportaron el cierre de negocios. Están buscando desarrolladores para aplicaciones móviles y les parece muy interesante la opción de tercerizar servicios, entonces nos han acabado de solicitar una aplicación, de desarrollar una aplicación. La verdad en este viaje esperaba no hacer ventas, esperaba hacer contactos y tener la primera venta a raíz de este viaje en unas 3 o 4 semanas. No hemos tenido citas muy importantes, había un negocio que teníamos de tiempo atrás con una agenda que nos organizó ProExport aquí en Brasil y antes cerramos un negocio importante pues de pintura en polvo pues que es un negocio de un millón de dólares al año. Digamos que arrancamos con un pedo inicial de 250 mil dólares para los primeros 3 meses, el cual iremos revisando poco a poco, muy contentos. Es un país que hay que persistir, hay que persistir, hacer seguimiento e insistir en los negocios, pero pues lo demuestra con el negocio que hicimos esta semana y esperamos hacer muy buenos negocios con todos los contactos que hicimos ayer y hoy. Muchos de los 126 exportadores presentes, quienes estuvieron por primera vez en Brasil, expresaron su satisfacción por el nivel de las citas que les permitirá comenzar procesos comerciales a mediano y largo plazo. De pronto en nuestro caso que somos una pyme, es importante, ¿por qué? Porque es muy difícil sacar una cita con un comprador, si a veces es difícil en Colombia, imagínate lo que puede ser en el exterior. Entonces pues eso nos ayuda a nosotros, hacemos un largo camino, ¿por qué? Pues porque por lo menos llegamos a los compradores, al jefe de compras, al que realmente le interesa el producto. Entonces todo esto enseña, todo sirve muchísimo y la verdad es que uno como empresario y como ventas internacionales tiene que capitalizar cada segundo que está en estos países, en estas macrorruedas y en estas oportunidades que nos da ProVespor y sacarles el máximo jugo posible. El secreto de que a uno le vaya bien una macrorrueda es el seguimiento que le haga con muchísima constancia, por muchísimo tiempo, meses, para que pueda salir un negocio. La macrorrueda de negocios Colombia-Brasil forma parte del plan de apoyo de ProVespor a los exportadores afectados por las lluvias, la suspensión de la abdea y la revaluación. La próxima macrorrueda de negocios será en Cancún, México, el 28 y 29 de septiembre de 2011. Música